El líquido para lavar ropa esencial es más vida para tus prendas. Por su gran poder de limpieza, permite hacer el pretratamiento de manchas para combatir las más difíciles. Pensado para todo tipo de telas, cuidando tu ropa y dejando una fragancia agradable y duradera. El líquido para lavar ropa esencial es más vida para tus prendas, porque resalta los colores y deja blancos perfectos. Esencial es limpieza total. Bueno, muy bien, y vamos a ocuparnos ahora de nuestra salud, la salud de los argentinos. Y para eso estamos con el Dr. Anderson. Gracias, Doc, como siempre por estar. Y el tema de hoy, vértigo. Exactamente. Primero vamos a recordar qué es el equilibrio. Bueno, es cómo hacer para no caerse. Y también recordar que los seres humanos tenemos un equilibrio muy especial. ¿Por qué? Porque descendemos de los monos. ¿Y eso qué quiere decir? Y quiere decir que tenemos algunas cosas en común. Los monos tienen esa visión especial, esa visión 3D en tres dimensiones. Saben calcular la distancia de una rama a otra rama. Y eso es la espacialidad, ese concepto. Y también saben medir sus saltos. Y eso tiene que ver con la corporalidad. Todo esto nos lleva y nos permite poder caminar en dos patas, digamos, servípedos. Y tener el equilibrio. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, nosotros tenemos los oídos que nos aportan el sonido, nos aportan los cambios de posición. Tenemos la información de nuestra columna cervical, de la presión de los pies y la coordinación del cerebelo, que se integra todo para darnos el sentido del equilibrio. Y entonces, cuando nosotros nos despertamos una noche con la sensación de estar como adentro de una calecita, y a veces con náuseas, con vómitos y con otros síntomas autonómicos, ¿qué pasó? Bueno, pasó que el sentido del equilibrio, una parte de los componentes de ese sentido que están dentro de nuestro oído interno, se ha tapado. El vestíbulo tiene conductos, tiene líquido que circula adentro. Y hay unos conductos que se llaman semicirculares que sirven para la velocidad angular. Cuando esto se tapa, nosotros tenemos una información equivocada. Recibimos la información de que estamos girando cuando en realidad estamos quietos. ¿Y cómo se tapa? Por partículas de calcio, se llama canalolitiasis eso. Circula normalmente el líquido, pero como circulan guiones, se forman... Es como cuando en el riñón se forma un cálculo. Eso es interno, no tiene nada que ver con la limpieza del oído. No, seguramente. Acá es como cuando se te forma un cálculo en el riñón, pero es chiquitito. Más chiquitito que un granito de arena. Eso tapa un pedacito del conducto semicircular, en general, posterior del oído. Y este micro de neurología y de equilibrio tiene en este momento el sentido de contarles que no todo se cura con medicación. Si pasan el video que tenemos, van a ver que esta situación se puede compensar... ¿De qué manera? Esta situación se puede compensar con maniobras. O sea, cuando vos tenés este cuadro y consultás, hay maniobras que sirven para diagnosticar que uno tiene este problema, pero hay otras maniobras donde uno al paciente le mueve la cabeza, le deja colgando la cabeza, fíjate allí en el... como lo estamos pasando, le deja colgando la cabeza de la camilla, la gira para un lado, la gira para el otro, y destapa, increíblemente destapa el conducto semicircular posterior y desaparece inmediatamente e instantáneamente la sensación de vértigo. Esto se llama maniobras de reposición canalicular. Y son la mejor prueba de que los trastornos de equilibrio no dependen necesariamente de problemas de la columna cervical, en realidad dependen prácticamente siempre del oído. Y cuando destapamos esto, se soluciona entonces el problema. Un golpe increíble. Un golpe en el oído también puede, en la oreja, ¿no? Bueno, hay a veces chicos por traumatismos de cráneo que se golpean, que se lastiman el oído, pueden tener un trauma acústico por jugar al rugby, por ejemplo, y se puede resentir la audición o se puede resentir el sistema de equilibrio. No definitivamente, necesariamente, a veces es algo transitorio, que no tiene nada que ver con el trauma acústico por un sonido fuerte, que también puede repercutir en el equilibrio si uno está pegado a un bafle, ¿no es cierto?, en un recital de música se lo puede lastimar. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy interesante, como siempre. De nada. Bueno, momento ahora... Gracias. Gracias.